Andariegos, es Semana Santa y fui invitado por mis amigos de Huasteca Adventure aquí a la Huasteca Potosina. Vamos a hacer un recorrido por esta región por cuatro días. Salimos el miércoles en la noche de Ciudad de México y llegamos al pueblo mágico de Gilitla al amanecer. Nuestro primer punto a visitar son las pozas de Edward James, el cual es un jardín escultórico y también un monumento artístico nacional, y el cual se espera que algún día se convierta en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es conocido como el Jardín Surrealista de Edward James. Debido a que es Semana Santa, Huasteca Adventure nos trajo muy temprano para poder disfrutar de este lugar de una forma más tranquila y poder disfrutar de cada rincón. El acceso a este jardín tiene un costo de 50 pesos y está abierto todos los días del año. Les recomiendo mucho hacer la visita guiada para que los guías les puedan explicar qué significado tienen las más de 30 estructuras que aquí se encuentran, las cuales fueron creadas por el escocés Edward James en los años 60's, quien era poeta, escultor y millonario, y entre varias opciones en el mundo eligió Gilitla como el lugar predilecto para construir un sueño, un jardín del Edén, un jardín surrealista. Andaregos, pues valió mucho la pena haberse levantado temprano, haber venido con Huasteca Adventure, estoy recorriendo el jardín surrealista prácticamente solo, vacío, lo estoy disfrutando bastante. Realmente creo que esto es uno de los rincones más hermosos de nuestro país, uno de esos sitios que todos los mexicanos estamos obligados a conocer al menos una vez en la vida. Ahora entiendo por qué tanta gente de todas partes del mundo viene hasta este pueblo mágico llamado Gilitla. No olvides tu traje de baño ya que en ciertas pozas está permitido refrescarse un poco. También vale la pena darse un espacio para que trates de hallar un significado a cada escultura, para que trates de entender qué pasaba por la mente de Edward James al querer realizar este jardín surrealista, que por cierto no fue creado para ser abierto al público, era un sitio privado de este escocés, pero afortunadamente hoy todos podemos gozar de él, incluso varios artistas extranjeros y revistas internacionales han elegido este sitio para realizar sus proyectos. Andariegos, hemos terminado nuestro recorrido por el jardín surrealista de Sir Edward James, ahora nos vamos hacia el pueblo de Aquismón. Frente al jardín surrealista encontrarás muchas opciones de hospedaje. Antes de partir del pueblo mágico desayunamos en el restaurante Cayos y podemos ver la silleta, o como dicen nuestros amigos de Huasteca Adventure, un like de Facebook. También conocimos el antiguo ex convento Agustino de San Luis Potosí, que recientemente fue renovado, y todo su exterior fue totalmente modificado, y se dice que esta es la construcción más antigua de todo el estado. Ahora sí dejamos Gilitla y nos dirigimos a Quismón. Llegando a este pueblo tomamos unas camionetas y viajamos por una media hora hacia uno de los lugares naturales más sorprendentes que tiene nuestro país, y es llamado el Sótano de las Golondrinas, el cual tiene un costo de $30 pesos por persona. Andariegos, estamos en el municipio de Aquismón, aquí se encuentran dos principales atractivos, los cuales son la Cascada de Tamul, que visitaremos en unos días, y el Sótano de las Golondrinas, la cual es una de las 13 maravillas naturales que tiene nuestro país. Leí que este sótano, o este abismo, tiene una profundidad de 513 metros. Aunque también leí que son 370 metros con un diámetro de más de 50 metros, y muchos edificios representativos de algunos países, cabrían en este lugar sin ningún problema, lo que es cierto es que este es el abismo más hermoso del planeta, y que es el hogar de muchas especies de aves, mis favoritas los loros, así que para poder verlas, tendrás que llegar al amanecer o cuando ya esté a punto de obscurecer, en mi página en otro video que ya tengo, podrás observarlas. Andaregos, pues ayer, después de dejar el Sótano de las Golondrinas, nos venimos aquí al Naranjo, al norte de la Huasteca Potosina, y nos quedamos en un ecotel que más tarde se los enseñaré. Ahorita me dirijo hacia la Cascada de Minas Viejas, vamos a nadar un poco. Por 20 pesos puedes disfrutar de uno de los sitios más hermosos de la Huasteca Potosina, que es Minas Viejas, que consta de dos caídas de agua, pero que en época de lluvias se forma una sola, con una altura de 50 metros aproximadamente, y toda esta agua cae en una poza, la cual si no es temporada de lluvias, es posible nadar en ella, y con el calor que hace lo disfrutarás demasiado. Andaregos, pues Cascadas de Minas Viejas es un excelente lugar para practicar la actividad de rapel, y también pueden acampar en este lugar. Por lugares como este es la razón por la que cada vez estoy más enamorado de México, por la que estoy tan seguro de quedarme aquí y recorrer cada rincón de este hermoso país, de continuar mi sueño de visitar cada estado, de quererlo, protegerlo y conservarlo. Posteriormente, después de una media hora, volvemos al ecotel. Aquí podrás quedarte en unos hermosos búngalos, o también puedes quedarte en tu tienda de campaña. Este ecotel tiene acceso a un río, por lo cual pasamos toda la tarde nadando en él. Durante este tiempo pude ir haciendo nuevos amigos, creo que ese es uno de los propósitos de los viajes, conocer lugares, pero también conocer personas, pero sobre todo personas que compartan la misma pasión que yo, viajar por México. Después de pasar la tarde en el río, vuelvo al ecotel y decido tomarme un baño, aunque este regaderaso es más especial si lo haces de noche, ya que mientras lo haces podrás ver las estrellas. Algo que también disfruté durante la noche fue la ceremonia del Temazcal y la Fogata, donde pude seguir conviviendo y conociendo gente, cada una intercambiando sus experiencias de viajes. También el personal del ecotel nos preparó una deliciosa cena que todos disfrutamos. Descansamos la noche entera, ya que al día siguiente nos espera una nueva aventura. Llega el tercer día y desde muy temprano, desde el Naranjo, nos dirigimos a Tamasopo, y conocemos este lugar, que en fotos mucha gente se confunde y llega a pensar que es algún cenote de Yucatán, pero no, es Puente de Dios aquí en la Huasteca Potosina, y tiene un costo de 20 pesos. En algunos lugares muy cercanos puedes acampar también. Siguiendo los senderos perfectamente marcados, llegamos a la entrada del cenote. Al principio mi preocupación era que estuviera demasiado fuera el agua, y mi sorpresa es que es tibia, y eso nos hizo disfrutar demasiado. Este parque ecoturístico tiene diferentes secciones, pero la más atractiva es la Poza Azul, y es un cenote abierto rodeada de vegetación. El río que lo alimenta es el Tamasopo. Entramos a este lugar y antes de llegar a la Poza Azul, pasamos por el Puente de Dios, el cual se formó hace siglos atrás debido a que el agua al tratar de seguir su curso, formó una especie de cueva o río subterráneo, que es realmente hermoso. Estoy contento de viajar, conocer nuevos amigos, salir de la ciudad, del tráfico, del ruido, pero sobre todo de la rutina, y poder disfrutar de la naturaleza en mi propio país. Me alegra tanto que la gente lo cuide y se vea un lugar limpio y con mucha armonía. Realmente estoy muy contento de haber venido, y sé que no soy el único. Puedo ver esa alegría y esa energía positiva en los demás. Así es como te cambia un viaje. Puente de Dios se convirtió en uno de mis lugares favoritos de México. Ya había estado aquí antes, pero debido a que era época de lluvias, no pude entrar a este cenote, ya que por el nivel de agua, la cueva es totalmente cubierta por el nivel de agua. Y ahora que he regresado, estoy feliz de poder nadar en este lugar. Y en esta cueva tendrás la sensación de que hay lámparas subterráneas iluminando el agua, pero no es así, es luz natural y solo se ve así en esta área, ya que saliendo de la cueva la verás verde. Andaregos, después de dejar Puente de Dios, nos trasladamos otra vez hasta el norte de la Huasteca Potosina, el Naranjo, y aquí vamos a conocer un mirador muy bonito. Conocido como el Paraje del Meco y ubicado junto al Hotel Huasteca Secreta, se encuentra uno de los miradores más hermosos que tiene nuestro país. No tiene ningún costo y es un escenario de película. Algunas personas que contratan actividades de deporte extremo llegan hasta este lugar. Río abajo se encuentra un ejido, el cual por 10 pesos te dejan pasar y puedes disfrutar del río, que si eres aventurado y nadas, podrás llegar hasta la cascada. Pero ha sido un día largo, dormiré toda la noche y recargaré pilas para nuestro último día. El cuarto día ha llegado, inicia nuestra última aventura aquí en Aquismón. Nos preparamos para conocer una de las cascadas más hermosas del mundo. Entramos por el ejido de Tantachín y caminamos hasta las pangas. Las pangas son estas pequeñas lanchas o balsas de madera, que no cuentan con motor. El motor somos nosotros con ayuda de los remos, los cuales nuestros guías de Huasteca Adventure nos enseñan a utilizarlos. Estamos listos para partir y sabemos que nos debemos de apurar porque junto con nuestros compañeros de viaje formamos un grupo de 5 pangas. Y aquí se activa automáticamente nuestro instinto de competencia. Quien llegue primero ganará. Así que en mi panga empiezan a remar duro. No nos vamos a dejar ganar, aunque nuestros compañeros tienen el mismo pensamiento. Ganar o ganar. Andariegos, ya vamos sobre el río Tampaón, uno de los más hermosos de México. Vamos jugando carreras con nuestros compañeros de grupo. Nos están alcanzando, hay que remar bastante fuerte. Pero estas son las experiencias que se viven aquí en la cascada de Tamul. Vamos, vamos, vamos. Uno, 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 uno. Pero por más que tratamos, al final fuimos superados. Son muchos, no, no, no. Y no solo una vez, sino muchas veces. Y como acto de desesperación no nos queda más que iniciar una guerra de agua. Y ahora a mí también me toca remar, hasta llegar a una parte en la que tendremos que descender. Andariegos, pues hemos llegado a la parte donde tenemos que bajarnos de las pangas y caminar un poco para superar el área de los rápidos. Pero bueno, ya estamos a mitad de camino. Pero ahorita vamos a ver una de las cascadas más impresionantes que tiene nuestro país. Más de 100 metros de altura. Y en uno de los ríos más hermosos de todo el mundo. Continuamos nuestro viaje a bordo de las pangas. Y la diversión continúa hasta que llegamos a la piedra. El punto donde veremos la cascada de Tamul. La cascada de Tamul es la más alta del estado de San Luis Potosí. Con una caída de agua de más de 100 metros. El río que le alimenta es el río Gallinas. Y justo cuando cae, se convierte en el río Tampaón. Y para mi gusto, este es el ícono de la Huasteca Potosina. Es el momento de volver. Estoy contento de este viaje. Cada lugar me enamora más de México. También me alegra haber podido conocer nuevos amigos. Vivir nuevas experiencias. La Huasteca Potosina es de los lugares más sorprendentes que he visitado en mi vida. La Huasteca Potosina La Huasteca Potosina